¡Oh! Mucha gente morir Que no tiene a dónde ir Pero siempre hay almas que Tienen luz para poder salir Que se suelan Cuídanos por el paso del tiempo Que se sienta la felicidad Un secuestro, un ser mayor Que se sienta la felicidad Y que se sienta la felicidad Un secuestro, un ser mayor Que se sienta la felicidad Que se sienta la felicidad Y que se sienta la felicidad Y que, ¿sí, que Luz? No se sienta la felicidad Vida a los corazones más sobre mi tiempo Y es en bien para la fe y mirar ¿Cómo se ve esto nos va a hacer No hay que salir de mi vida ¡Vamos! Yدí a mí, que la menos ¡Vamos! ¡Vamos! Siento, siento, como... Esa voz es práctico. Siento, no sé, 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 no sé. Y también, cuando amo. Siento, no sé, 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 no sé. Y también, cuando amo, soy eterno, soy eterno y es un buen día. No se fecho, no se falle, nadie se cae, nadie se firmará. ¿Quién estés, ven a mí? Cuídame, por favor. ¿Quién estés, ven a mí? Cuídame, por favor.